Estos videos circulan en redes sociales, sucedieron este fin de semana en la clínica 33 del IMSS en Cocorid. En el video se escuchan los reclamos de la familia ya que la doctora denunciada no los atendía. La doctora también reclamó al guardia. Esto provocó que el Instituto Mexicano del Seguro Social iniciara una investigación en el caso de la doctora para el deslinde de responsabilidades. El equipo de Meganoticias buscó a la familia que denuncia estos hechos, sin embargo, no obtuvimos respuesta. Con edición de Dago Castillo, para Meganoticias, Abel Madrid.